Ha llegado el momento Chatita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo A ver si cambiabas Y tú ni me miras En principio dijiste Que ya que llegaran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron Las nieves de invierno Y llegaron Las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Pero ya estoy cansado Te estaré esperando Que vengas conmigo Que me engañes con otro Que tú no me quieres Me dijo un amigo Ya se fueron Ya se fueron Las flores Volvieron Las nieves Y tú Ni me miras Ni me miras Algo dolor Me lo cayó No, no, no No, no